De manera exitosa culminó el XXVII Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología, un evento que se tomó los espacios físicos y virtuales de la Universidad de Magdalena, congregando a estudiantes, docentes y profesionales de 14 países y 38 instituciones. A través de diversos formatos de exposición, debate y análisis, durante cuatro días se dialogó sobre migraciones, derechos humanos, liderazgos sociales, justicia, memoria, patrimonio, economías locales, entre otras temáticas que permitieron compartir conocimientos de las ciencias sociales y de otros campos del saber. Traernos el Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología a Santa Marta, como un objetivo de ir promoviendo cada vez más la participación de los estudiantes en espacios internacionales. Logramos desarrollar todos los talleres, todas las temáticas que se hayan propuesto, e igualmente los conversatorios en donde tuvimos invitados nacionales e internacionales. Es un espacio que ha contribuido a fortalecer la formación de los estudiantes de Antropología y de Arqueología. Contribuye a esa formación que trasciende el aula, que trasciende el espacio académico de estar solo con un docente. Y es mostrar que por más de que sean ciencias sociales, nosotros estamos abiertos a un montón de investigaciones que igual pueden seguir realizándose desde esta mirada social. Creo que es una oportunidad que se abre en este tipo de espacios. Es una reflexión sobre lo que somos y también sobre lo que podemos ser. Este encuentro entre academia y comunidades fue propiciado en esta edición por alumnos y egresados de Unimagdalena que se propusieron repensar el quehacer de la Antropología y visibilizar las iniciativas de los movimientos sociales en América Latina. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.